Para estar en la liguilla no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. Es una premisa que dicta la historia del balompié nacional y que tiene muy clara Mariano Pavone, quien aseguró que lo importante es que Cruz Azul se meta a la fiesta grande en cualquier lugar, pues si algo aprendió el torneo pasado es que de nada le sirvió ser superlíderes y terminar eliminados en los cuartos de final. Te da como para entrar fuerte a la liguilla y todos sabemos, como bien dijiste, que es a veces un torneo aparte, está recientemente el caso de León, que terminó clasificando a lo último y terminó haciendo una gran liguilla y siendo campeón. Y a veces los que entran en el puesto séptimo, octavo, por ahí a lo mejor no se le da tanta importancia porque no hicieron una buena fase regular y terminan siendo los que, no sé si campeonan, pero terminan llegando alto. Entonces a veces pasa eso, que entrando desde atrás y teniendo un buen cierre llegás más lejos que a veces siendo superlíderes y creo que la estadística marca que fueron muy pocos los campeones que han terminado primero en la fase regular y después fueron campeones. El atacante argentino es claro y aseveró que en estos momentos la máquina no figura entre los favoritos al título, un hecho que les puede servir para no cargar con la presión que llevan los punteros de la liga, sobre todo cuando dice, se encuentran en un buen nivel de cara a la liguilla, que les da la confianza de clasificar y poder trascender en la búsqueda por el título. Sí, en este torneo no pudimos ser regular, por lo menos al inicio. Sí lo fuimos en estos últimos cinco partidos, por ahí algún partido, a lo mejor el primer tiempo con Tigre o Morelia no fue bueno, pero por lo general a nivel global sí mejoramos en ese aspecto. Pero el comienzo no era el Cruz Azul que queríamos todos. Nosotros confiamos en que podemos estar en liguilla. Primero, como decía la otra vez, porque queremos ir en busca de ese ansiado título y después porque también nos sirve mucho para llegar rodado al Mundial de Clubes.